En estos días, Leao Butrón, quien fue compañero tuyo en Alianza Lima, declaró que no sabe por qué perdió la titularidad en 2019 con Benguechea, año en el que vos llegaste al club. ¿Te sorprendió esas declaraciones? No sé si las habías leído. No me sorprendió porque el jugador siempre quiere jugar. Siendo arquero, solamente juega uno. Y yo entiendo que él, como yo, también queríamos titular, pero ya eso solamente dependía del profe, del técnico. Y bueno, uno trabaja para ser titular, seguro que él también trabajaba para ser titular. Yo antes de ir a Alianza, lo llamo también a él, lo llamo para decirle que me habían llamado del club. Fue una forma de respeto que yo le tengo a él, porque él en San Martín, cuando yo era menor, cuando estaba de cuarto, tercer arquero, me apoyó mucho siempre a seguir los consejos de él. Entonces, era algo que yo le quise mostrar como respeto. Y bueno, que yo también en esa llamada le dije que si yo iba, iba a pelearle el titular a toque, que yo quería jugar, que yo quería seguir en mi selección, que para seguir en mi selección tenía que ser titular. Y entonces, que la competencia iba a ser bonita y el más beneficiado iba a ser el club.